Porque en realidad el trabajo que está afuera es muy diferente de lo que hacemos aquí. De lo que venga y sea bueno, bienvenido sea. Me retiraría del local. Sí, porque me sentiría muy incómodo. Me sentiría muy incómodo. ¿Hay resentimientos en tu corazón? No, 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 ninguno. No tengo ningún sentimiento malo contra ella, cero, cero, cero. En cuanto a ti, ¿vas a permanecer en esa casa? Porque se decía que en esa casa muchos portales sacaron esa información. Hay un montón de cosas que pueden especular un montón de cosas y pueden hablar lo que quieran, de verdad. Esa es mi casa y la de mis hijos. Esa es mi casa y la de mis hijos. Muy noble también, ¿no? Que me dio algunos consejos. ¿Estaría a trabajar con Sergio Yos? Siempre le he dicho en su momento que sí, porque en realidad el trabajo que está afuera es muy diferente de lo que hacemos aquí. De lo que venga y sea bueno, bienvenido sea. Yo tengo muy buena relación con Sergio. Yo soy con Chimpú, músico. Se usa mucho eso acá. Entonces, acá lo hacen los amigos. ¿Y tú, Valeria, te has casado con bienes separados? ¡Ay, señora, qué le importa, de verdad, señora! ¿Qué me hay que casar? No hablen de mí, pasen a la siguiente pregunta del circo que tanto les pasa. ¡Ay, Dios mío!